Música Buenos días director, acá estamos grabando para el recuerdo ¿Alguna palabra antes de partir? Bueno, todos contentos y felices de este momento Salir en el colegio en pleno a disfrutar de un día de encuentro Y de fortalecer nuestras relaciones interpersonales Muy bien, acá tenemos, ¿cómo está? Señor, buenos días Hola, saluden, ¿algunas palabras? Nos vamos, nos vamos de paseo ¿Quién falta? A ver Fuerta Luisa Muy bien, vamos a ver ¿No hay secuestradores acá? ¿No hay secuestradores? No Por favor, saquese el gorro o lente, por favor Saquese los gorros o lentes Vamos a grabar Secuestradores, por favor, nada ¡El coco! Tirañas, no Hola No palabras Estamos todavía en el sitio Contra No hemos llegado Recién vamos a llegar a la vía tan grande Por favor, no tenemos así Mucha hora No nos comemos nada Alfredo está preguntando Hola ¿Qué escucha que hago en común con Mario? A ver Ya le digo Canciones ¿Qué canción estás cantando? Salsa ¿Qué? ¿Vas? Hola Hola Hola, hola, hola Hola, hola ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A la piscina? Hola, ¿a dónde vas? A la piscina ¿A la piscina? Ya A la piscina Ya 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 Y Y Lluvia Ahora Tiene lluvia Hay un pirañita Están durmiendo ya Vamos ya Vamos ya Un poco cansado el viaje Pero ya Llegamos Tiene cara de hambre acá O con cara de hambre Pasajes, pasajes 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 ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a llamar? ¿Qué le metes en el salón? No, él va allá. ¿Qué le metes en el salón? No, no, tú, tío. No, no. No. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué te dirámos? ¿Normita acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué metemos mano? No te digo que salí. ¿Para hacer la ensaladita nomás? Hola. ¿Le vas a dejar tu papá? ¿Esta no se va a llamar? Hola. ¿Qué le vas a llamar? ¿Qué le vas a llamar? ¿Qué le vas a llamar? Gracias. Ay, qué bien. ¿Qué le va a llamar? Eres lindos. ¿Eh, empecemos? ¿Nos vemos las veces? ¿Nos vemos las veces? ¿Qué le va a llamar? ¿Y eso? ¿De qué le va a llamar? ¿De qué le va a llamar? ¿Eres lindos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera, Albino! ¡Cámara lenta! ¡Vamos, vamos! ¡Concéntrate! ¡Ya lo has hecho, vean! ¡Despacio, Charo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, Albino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué buena! ¡Vetele, Turbo! Corre, corre, corre. Concentración, concentración. Vamos, vamos. No la hacen, no la hacen, no la hacen, no, no, no. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, brazada, bien! ¡Bien, no! ¡Anda, anda, anda! ¡A ver, te creo! ¡A ver, te creo! ¡Acá está el hueco! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero usted sí se está luciendo hoy día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Botame un par de fotos! ¡Bien, sigue! ¡Bien, sigue! ¡Bien, maldita! ¡Bien, maldita! ¡Bien, maldita! ¡Bien, sigue! ¡Bien, sigue! ¡Vamos, profesora! ¡Vamos, rojo! ¡Ya! ¡Toca acá el costal! ¡Toca acá! ¡Gabi, rabi, rabi, rabi! ¡Jalando! ¡Jalando, jalando. ¡Jalando el costal! ¡Dica! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Agrando el costal! ¡Pueve! ¡Eso es el viejo! ¡Tra! ¡Afí, jalando! ¡Tres, dos, y dos! ¡Agarra del costal! ¡Déjalo, déjalo! ¡Refoje! ¡Vale, costal! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No puede 1974, Gabi! ¡Está bien, ¡está bien! ¡Vamos, chicas! vamos vamos no puede Dios se puede si se puede si se puede vamos bien 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 está bien contó ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Tres, dos! ¡Espérese! ¡Dos! ¡Va! ¡Yeni! 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 Ya no da, ya no da, ahí nada más se queda... Bastante vaca un poquito, ¿yeni? ¡Vamos, Jenny! ¡Por una! ¡Por una! Por un pechito ¡Por un pechito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rosita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yen! ¡Vamos! ¡Cir���ia! ¡Vamos! Mario ya te toca a ti Si, profe la frega Vamos, Sina Si se puede 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 Vamos Rojo, vamos Vamos Rojo Vamos Rojo Vamos Rojo Angélica ganó ¡Claro! 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 ¡Righto! Espacio Vaya ganando Espacio ¡Despacio! ¡Y que ganamos! Ya ganamos Ya ganamos ¡Lares y igual hay ganadores! ¡Ya vamos lawace! ¡Es el hasta de ventaja! ¡Dale! dale dale de gorrita vale 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 vamos Lucía es más que no te vayas a caer salta salta si puedes le canto conmigo si te conmigo tranquilo si te conmigo si te conmigo si te conmigo vamos profe vamos 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 muy bien ¡Viva! ¡No duele la ventana! ¡La mano! ¡Vamos, profe! ¡No, no tiene nada! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Recibe! ¡Con la dos manos! ¡Con la dos manos! ¡Con la dos manos! ¡Vamos! 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 ¡Si le alcanzas! ¡Corre! ¡Corre! El campeón ¡Asus, asus! ¡Cuidado mucho! ¡Que buena, que bueno! ¡Da va, azul, 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 azul! ¡Azul! ¡Vamos, Rosero! ¡Azul! Parece una liebre, ¿eh? ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué dice ahora? ¡Qué hermosa! ¡Lusy, ¡luz! ¡Lusy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!